Buah, Asturito, ¿quién dices tú que nos dejó esta casa? Un enemigo de chona. Buah, chacho, me encanta el guineguín. Sí, a mí también. Lo que no me gusta es tener que compartir la habitación contigo. ¿Y eso por qué? ¿Cómo que por qué, Giné? Anoche te quitaste los zapatos en la habitación y hasta el móvil perdió la cobertura. Eso es porque yo soy dolores corporales fuertes. Ah, pues mira qué alegría. Oh, fíjate que una vez me tiré un pedón al campo y me echaron del corte inglés. No me extrañas que te tengan fichado. Yo, chacho, tengo hambre, ¿eh? Oh, oh, qué sorpresa. Antes miré en la nevera y había un pollo fresco. ¿Qué va a ser un pollo fresco, Giné? Ese pollo lo congelaron al mismo tiempo que Walt Disney. No, Asturito, que estás confundido. El pollo estaba fresco. Que no es fresco, Giné. Que sí, Asturito. Para saber si un pollo está fresco, tú coges. Le metes el dedo en el culo. Si entra fácil, entonces es que el pollo está viejo. Pero si le metes el dedo en el culo y te cuesta que... ¡Giné! Que la piba. No digas cómo, ¿vale? ¿Y cómo le digo entonces? Pues no sé, di ano, por ejemplo. Vale, bueno. Pues tú le metes el dedo. Si entra fácil, es que está viejo. Pero si tú, al pollo que está en la nevera, tú le metías el dedo en el... ¿Cómo le llamabas tú al culo del pollo? Da igual, Giné, da igual. Bueno, pues la cosa es que me costó un trabajo sacarlo. O sea, yo le metí el dedo y cuando... Un momento, Giné. Al pollo que está en la nevera le metiste el... Claro, para saber si estaba fresco. Y te aseguro que estaba fresco. Mira, Giné, estará fresco. Pero yo no como ese pollo. Bueno, pues no comas pollo. Vamos entonces a comernos en el pueblo ahí un bocadillo. Vale. Venga, vamos a ir. Chacho, Arturito, paseando antes por el puerto, vi un montón de gente en el muelle. ¿Qué hacen ahí? ¿Eh? Ah, sí. Esa gente que vino de África en una patera. Y ahora están por aquí buscándose la vida. ¿De África? Sí, Giné, de África, de África. Igual que los canarios no fuimos a Venezuela, por ejemplo, cuando aquí las cosas no iban bien. Bueno, pues ahora son ellos los que vienen para acá. Una pregunta. Ya empezamos. ¿En África hay caníbales? Que no, Giné. Dicen que en el Amazonas queda alguna tribu que practica el canibalismo, pero en África no. Caníbales son los que se comen entre sí mismos, ¿verdad? Sí, a ver eso. ¿En serio? Que no, Ginés. Caníbales son los que comen carne humana. Chacho, los caníbales comen carne de personas humanas. Pues mal, ya estamos. Vamos a ver. A riesgo de arrepentirme otra vez, te lo voy a preguntar. ¿Se puede saber en qué estás pensando, Ginés? Me estaba preguntando que cómo harán los caníbales para comprobar si la carne está fresca. Porque yo para saber si el pollo está fresco... ¡Ya, ya está acabo, ya está acabo! Voy a buscar dinero y nos vamos a comprar ese bocadillo. Vale, pero Arturito, no te olvides de cerrar la puerta que hay corriente. Mira, a ver. Chacho, ni me oyó ni nada y la dejó abierta. A ver si va a entrar alguien ahora, se va a llevar el pollo que está en la nevera y entonces me va a costar un disgusto a mí. Es lo que me faltaba, que me quede ella sin el pollo. Chacho, 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 ¿tú quién eres? Mira, llévate el pollo si quieres, pero no me hagas daño. No, por favor, a mí no hacer daño. Ah, tú no hacer daño, pues a mí sí hacer daño. Cárgate de aquí antes de que me caliente. No, por favor, yo solo quiero esconderme aquí, por favor. ¿Esconderte de qué? Yo venir a África. ¿África? África, continente. ¿Qué continente? Tú a mí no me engañas, hace muchos años que ahora se llama Carrefour. Tú no vas a entenderme. Ni te me acerques. Yo venir a lajos, a Barca. Ah, que tú eres pescador. No, yo venir a África para trabajar aquí. Tú eres como uno de esos que llegó aquí en Pantera. Sí, 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 Pantera, Pantera. Pues voy a llamar a la policía. No, no, policía no. ¿Policía sí? No, no. ¿Qué sí, policía sí? ¡No! Chacho, 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 no llores que a mí se me pegan seguidas. ¡No! Chacho, chacho, me lo he escuchado ahora. Yo soy un montón de flojos que yo lloro hasta cuando le meto un gol a Madrid. ¡No! Chacho, no me lo puedo creer. Chacho, tranquilo, por favor. ¡No quiero volver a mi país! Tú a esconderme aquí, por favor. Chacho, chacho, pero ¿cómo te voy a esconder si no sé quién eres? Y ni siquiera sé cómo te llamas. Yo, Karim. Espérate un momento. ¿Tú no serás pariente de Karim Benzema? Pues no sé. Chacho, a lo mejor eres el primo o algo. ¿Yo primo? ¡Vos, chacho! Yo soy el ídolo de tu primo. Para mí es el mejor jugador del Real Madrid. ¿Te acuerdas cuando le metió el gol aquel al Valencia? Tú, llamar policía. ¿Cómo voy a llamar a la policía siendo tú el primo de Karim Benzema? ¡Vos! Mira, tú me podrías conseguir un autógrafo firmado por él. Un autógrafo firmado. ¡Giné, nos vamos! ¿Quién es esa? Ah, no te preocupes, es Arturito. Chacho, estoy con un primo de Benzema. ¿A Arturito llamar policía? No, no creo. Bueno, no sé. Mejor escóndete por aquí porque Arturito es del Valencia. Por ahí. A ver, eso. Así es imposible que te vea. Pero mira, estate quieto y disimula. Bueno, ya cogí el dinero. Ya está, ven. Bueno, Giné, nos vamos. ¿Eso qué? ¿El qué? Eso. Nada, nada. Giné, ahí hay un hambre. ¿Qué dices el hombre, Arturito? Venga, vamos a comprarnos el bocadillo. Giné, te estoy diciendo que ahí hay un hambre. Pero tú no estás viendo que eso es una lámpara. Venga, vamos, que tengo hambre. Una lámpara, ¿no? ¿Y desde cuándo se rasca una lámpara? Ya, George. Yo te disimular. Yo disimular lo que me pica es el culo. Giné. ¿Quién es ese hambre? Karim. ¿Cómo? Vale. Los jugadores de fútbol hay que valorarlos independientemente del equipo en el que jueguen, ¿no? Hay que valorarlos por la calidad que tengan. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Pero qué disparate estás diciendo, Giné? Vale. Es un primo de Benzema. ¿Quién? Karim. ¿Quién es? ¿Me quieres explicar qué está haciendo ese hombre ahí? Trito, yo qué sé. Entró aquí porque tú dejaste la puerta abierta. Eh, perdón, señor. Baño. ¿Eh? Pipí y baño. ¿Estamos? Me parece que está preguntando dónde está el baño. Por allí. Vaya por allí. Al fondo. A la derecha. ¿Y entonces? Sabía que te ibas a poner así. ¿Cómo quieres que me pongas, Giné? Arturito. Estás teniendo prejuicio. Que no, Giné. Es que no es una cuestión de prejuicio, Giné. Sí lo es. ¿Eh? Si no, no te hubieras puesto así con ese hombre si no hubiera sabido que el primo juega en el Real Madrid. Pero vamos a ver. Giné, tú en la cabeza, tú no tienes neuronas. Tú lo que tienes son cochinillas borrachas. Arturito. Ese hombre acaba de llegar en Pantera y lo único que quiere es que lo escondamos aquí. Giné, ¿me estás diciendo que escondamos a un inmigrante aquí en casa? Claro. Él lo que quiere es llegar a Madrid y verse con su primo. ¿Te quieres callar ya con el dichoso primo? Ves, te volvió a salir el rejo culé. Ya está, se acabó. No vamos a esconder a nadie aquí. Como venga un policía y lo descubra, nos va a caer encima un paquete que no vea. Arturito, no va a venir ningún policía. Sí, claro. Buenas tardes. Ah, no, ¿y eso qué es? Oh, chacho, mira que te dije que cerraras la puerta. Espera, algunas personas que han llegado en Pantera han desaparecido y estamos preguntando por las casas para saber si han visto alguna de ellas. Ah, pues... No, no, por aquí no hemos visto a nadie. ¿Están de paso en Arguineguín? Sí, bueno, sí, somos un grupo de amigos y familiares que hemos venido a pasar unos días a esta casa. Ya, bueno, pues muchas gracias. Bueno, sí. Ya, 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 ya. ¿Y usted quién es? ¡Karen! ¿Este señor vive con ustedes? Sí, sí, claro, claro, sí. ¿Y quién es él? Es de la familia. ¿De la familia? Sí, de la familia. Sí, el de la familia, doctorito. Es que en la familia somos muchos. Marcelo, Sergio Ramos, Vinicius. ¿Qué parentesco tiene este señor con ustedes? ¿Qué parentesco? Pues sí, él es... Él es el... Sí, él es el hermano gemelo de Ginés. ¿El hermano gemelo? Ah, sí, claro, gemelísimo. Sí, 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 somos hermanos gemelos. Sí, hasta yo me he apellido igual que él. Yo me llamo Ginés Benzema. Es imposible que sean hermanos gemelos. ¿Por qué? Porque ese hombre es negro y usted es blanco. Sí, bueno, pues eso son cosas que pasan, señora gente. Mire, le voy a decir, aquí donde me ve usted, aquí, yo tengo una hermana gemela china. ¿Una hermana gemela china? Sí, 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 sí. Empezó haciendo fuerza en el baño y acabó Gina total. Ya, pero su hermano es negro. Sí, es que él cogió mucho sol cuando era niño. Sí, y ahora el sol está últimamente muy fuerte, ¿sabes? Ustedes me están tomando el pelo. Es imposible que sean hermanos gemelos. Bueno, sí, es verdad. Lo siento mucho, señora gente. Es mentira. Vamos a confesar. Confieso, Julio, confieso. Sí, verá, señora gente. Lo que pasa es que la madre de Ginés tuvo un rollo con un negro. Sí, porque a ella le gustaban los negros y los blancos. A ver, sí, nada. Sí, bueno, aquella mujer. ¡Ah, qué mujer! Le gustaban los negros y los blancos. Los blancos y los negros. Tenía que verlo usted comiendo nocilla. A ver, ¿ese hombre no es español? ¿Eh? Sí. Sí, 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 es porque él se casó con una canaria. No, Arturito, ese es Isco. ¿Con una canaria? Sí. ¿Eso es verdad? ¿Cómo se llama? ¿Karim? No, no, usted no, su mujer. ¡Chana! Sí, eso es. Su mujer se llama Chana. Arturito, ¿no nos estaremos metiendo en un jardín? Sí, por tu culpa. Que ver cómo me gusta a mí este sitio, ¿eh? La verdad que me gusta. Lástima a esta gente en el buey. Es que me da... ¿Qué pasa aquí? ¿Usted quién es? Yo, Chano, encantado. ¿Conoce a ese señor? ¿A quién? ¡A ese señor! Claro que lo conoce, no lo va a conocer. Él es... Porque él es su hijo. La verdad que estamos en la mierda. ¡Que te callas! ¿Eso es verdad? Es que yo no lo conozco de nada. ¿Quién es ese? ¡Karim! ¿Es usted el hijo de ese señor? ¡No, hombre! A ver, señor agente, se lo explico. Él no es el hijo natural. Porque resulta que Karim, en realidad, él es su padrastro. Yo no he tenido un padrastro en mi vida. Bueno, una vez, uno en el pie, pero solo viene a cuento. Ya está bien. No puedes vivir con ese rencor metido aquí dentro. Acepta ya a tu padrastro de una vez. Es que no es el padrastro, sino acabamos todos en la cárcel. Pero... Es verdad, es verdad, sí. Sí, aquí, papá, mi papá padrastro y yo soy su hijastro. No sé, a mí todo esto me suena muy raro. No, no, esto es muy normal, señor agente. Él llegó hace muchos años aquí a Canarias, se enamoró de Chona. El amor, que es así. ¿Qué coño? Pastorito, te dije ya que estábamos en la mierda. Si no lo hubieras metido en casa, no estaríamos así. ¿Qué pasó? ¿Y esta quién es? Pues, me temo que es Chona. ¿Es usted la mujer de ese hombre? ¿Y quién es ese hombre? Karim. Yo no conozco a ese fulano de nadie. Dice que no lo conoce de nada. Sí, sí, lo conoce, hombre, que sí lo conoce. Vamos aquí, si lo conoce. Lo que pasa es que están los dos peleados. ¿Y a ti qué te pasa en el ojo ahora? Chano, Chano, díselo tú, díselo tú que están peleados. Es verdad, mamá, es verdad que está peleada. Hombre, tienes que hacer las paces aquí con padrastro, para que a mí no se me cree un trauma para el futuro. A ver, ¿esto es una cámara oculta o algo? A ver, ¿está usted casada con ese señor, sí o no? No, yo estoy casada con... Bueno, estaba casada. Quiero decir, sigo casada. Lo que pasa es que le dimos por muerto y ahora apareció. ¿Y cómo se llama su marido? Mario. Sí, Mario era tu primer marido, es verdad. Pero luego, cuando lo dimos por muerto, pues, ella se volvió a casar aquí con Karim. Claro, ahora que cuando ha resucitado, así como quien dice, claro, pero claro, yo no, ella se había casado, así que... Ah, lo siento mucho, el que fue a Sevilla perdió su silla. ¿Cómo? Claro, mamá, claro. Tú estás casada con tu segundo marido. Es tu maridastro. ¿Por qué me llamas mamá ahora? Ay, 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 no le gusta que la llame mamá porque la hace sentirse más vieja. Es más coqueta, señora gente. Sí, y tú, y tú no seas orgulloso. Venga, y dile algo cariñoso. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo te ríos! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no conozco de nada a este hombre. Lo que quiere decir es que una mujer nunca termina de conocer a su marido. Ya, eh, miren, no les quito más tiempo, ¿eh? Pero intenten que este hombre acuda a una organización humanitaria. Ustedes no van a poder hacer nada por él. Muchachos, se dio cuenta de todo, ¿eh? Pues claro que se dio cuenta, no se va a dar cuenta. La única manera de que lo dejen quedarse en este país es que consiga un contrato de trabajo o que se case realmente. ¿Y quién es este hombre? ¡A mí no me mires! Yo cuando llegué, estos ya lo habían armado aquí. La culpa es de Ginés. Este hombre apareció de repente y Ginés lo metió en casa. No, lo metí, no. Entró él solo porque tú dejaste la puerta abierta. ¿Qué dices? Claro, debe ser a lo mejor uno de los que ha llegado en patera y el pobre se ha refugiado aquí para que no lo devuelvan a su país. Oye, Chano, ¿por qué no te casas tú? ¿Por qué no te casas tú con este hombre? Un policía acaba de decir que si alguien se casa con él, se puede quedar en el país. ¿Pero qué mierda estás tú diciendo, Ginés? ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta? Vamos a ver, Ginés. Lo primero, yo no soy gay. Y segundo, yo no conozco a este hombre de nada. ¿Pero te gustaría conocer? ¡No te calles tú ya, eh! Bueno, ya está, se terminó la tontería. Vamos a arreglar todo esto. Pero antes, ¿tú has comido algo, mi niño? No, Karim no comer nada en dos días. Venga, vamos a la cocina, anda. Sí, vamos para la cocina, vamos para la cocina. Por cierto, Jonas, en la cocina, en la nevera, hay un pollo. ¡Ese pollo lo tiré, Ginés! ¡Estaba viejo! ¿Sabés? ¡Te la dije! ¡Era vieja! De luego, no sé por qué pueden tirar. Hasta gente hay tirada en el muelle todo el día. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!